¡Arriba! ¡Ahora voy a empezar a mirar ya! ¡No me gustaría! ¡Ya hay un rayo, muero! ¡Ya hay un rayo, muero! ¡Ya hay un rayo! ¡Sí, que la entera va a los dos lados! ¡Oh, bueno, a mí! ¡Está en calle, esto lo mando! ¡Ray, muero! ¡Ya hay un rayo, muero! ¡Ya, todo lo que se va a venir de bueno! ¡Mira, para adelante! ¡Oye! ¡Salúa, Cristian! ¡Salúa! ¡Va a empezar a mirar ya! ¡Oye! ¡Oye, ya, muero! ¡Oye, se escucha como el hoyo, muero, para el otro lado! ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Ahí déjalo así, maestro! ¡Oye! ¡Oye, no, 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 no! ¡Oye, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miildad! ¡Con fertilidad! ¡Oye, no! ¡Oh, bueno, no, no! ¡Ahí sí, poameros! ¡Ahí sí, ya sí, ya! ¡Tienes en la cortina del principio! ¡Ahora encima esto! ¡Pongá de bueno! ¡Ahí! ¡Ponguacho! ¡Ahí! Ahora sí. ¡Hola, hola, 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 hola! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? El guachito hace guachito en la sintonía. ¡Apíbala, apíbala! Se piruja, no es igual que los cotones vamos a meterlo hoy día porque como estáis oyendo, cualquier peruja llega a un rayo, a beber una gran cedagua. Pero ya estamos piruadeando el recato de todo el famoso picar de piruja, la number one de tu corazón, siempre, siempre con el maestro Lucio Zapata y las palabras por el micrófono. ¡Digo esto, piercing, cazanga! Que llueve, que llueve la vieja, está en la cueva, maestro. Estamos vacilando, vacilando, siempre junto al gentil oficio del lugar más corto que siempre lo hagan. ¡Ay, que se llama, maestro! ¡Se llama! 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 ¡ ...como gato o esto perro, sí, en la pulenta noche de Halloween... ...sí, en la pulenta noche de Halloween ahí, del terror, del volón, de la esta, sí... ...donde te vamos a meter cualquier coco con las bolas más feas de la bola... ...lorea, confirmada, la misma pizarro, la mismita que cuando va a acampar al cerro... ...los coyotes son los que hacen fogata para que no se le acerque la bola... ...a ti de fea esa tonta, sí o no, que pueda que es fea maestro, sí o no... ...esa buena es tan fea maestro que le llega a doler la cara, la bolsilla o no maestro... ...puta que es fea, ahí la botinito, y ya está con su hermana buena, ya dijo que sí... ...además, además está la Yuli Yañe, esa mina que es tan fea que cuando era chica... ...la mamá le hacía cariño con una rama, puta que es fea maestro, esa chica es fea... ...y desde Parmilla, Gina Muñoz, esa mina que es tan fea que cuando chicos los taitos... ...tenían los taitos así, tenían que ponerle un pedazo de carne en el cogote... ...pa que el perro jugara con ella, porque puta que es fea maestro mío, ¿no? ...bueno, todas esas, todas esas, todas esas modelos vamos a tener en la noche... ...ojo que cuando presentemos a estas troll model, la gente tiene derecho a tirarle cáscadas y pollo al escenario, ¿ya? ...esto va con derecho de, de la, de la de entrada... ...ojo, ojo que para que la fiesta sea más de miedo, Jajá Carderón, soltará el guacho y llorará a moco tendido sus, sus dramas... ...en el proceso de la época, ¿sí? ...el Jajá Carderón más conocido como la Tobacio... ...además, cumbia, cumbia, saurrocita con Ariel y su órgano maravilloso... ...ah, y, y por si no lo saben, esta semana soltaron de la cana a Chico Guillo... ...así que va a ser de dos cerrajas con veinte guatonas con moño, así, ah, sí, sí, ahí, ah... ...veinte bachelés con moño van tan más duro que Canillo Muerto... ...y, en fraje de darquina, con derecho a cuatearse en el baño de las minas... ...invitan Jardín, Infartil, Sonrisitas, Ferretería, El Giónico, El Basal de Alex y Cuarta Comisaría... ...y, vos maestro... ...así que nos vamos a ir una, ¿sí? ...sí, vos van a estar los Rayotaxi ahí, de, de, Rayotaxi Topacio... ...pa que ahí, si los llaman, ahí les cuente, todos los ramos al toque... ...ya, claro, nos vamos a ir una pequeña melomáusia comercial... ...y ya estamos de vuelta aquí en Piruja, güey de megua... ...y, ya, nada, 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 ya, nada... ...Tochín María Pizarro, invita a su liquidación Winter Summer, dos meses... ...con la ropa usada más bacán de la pobla... ...salidas y ensadas de baño... ...carzoncillos de toallas, bombachas, polainas... ...lacres y sostenes de Cotelé... ...un mundo de pirchas, para ti... ...que te gusta tirar más cinta que moco en la frente... ...te esperamos en Isidora como la güeya 1321... ...por ti, María Pizarro... ...un mundo de sensaciones sensacionales... ...hola, cabrón... ...hablas del río, el cariwagua de la pobla... ...hola, antes no tenía nada de pide... ...me las tiradas, ha ganado la risa... ...todo el día con mis compadres juguetes... ...pero desde que uno pasó la ladera... ...el desgraciado sostiene para la batalla... ...como, acá, vado... ...anda, todo el día con el narigo... ...porque según él... ...el cariwagon le está poniendo corriente... ...desde la Airea Argentina... ...y llevar el cobo, la hueá, el choro... ...escuelas de boxeo, puños de juego... ...te invitan a defenderte y ponerte seco... ...pa' los aletazos en los mahuaxis... ...con nuestros cursos de invierno... ...y cuando peleáis... ...sois de los mariconcitos que tiran pelo... ...la cuya, la cara y tira el cupo... ...te invitamos a tirar la mano... ...con lo que sabes de verdad... ...en Academia Puños de Juego... ...nunca más aguante que toques la oreja con el cupo... ...o que te le pare cualquier lonje... ...a pintarte monje... ...no quieres ser el dueño del amor... ...llévesse a los ritmos para dar sus besos... ...de verdad a mi lado... ...no parece nada, hermano... ...es Kunle y Venci en su aspirado no round... ...con los maestros de los combos... ...es Néstola y E.P. Ragumán... ...y Tulio Tolosa... ...es Mimito que si quieres te agarra ese chazo... ...y se hace un par de salas con vos... ...Vendidizaca... ...a pasaje Vendidito Villablanca... ...13-97... ...al lado de donde se violaron a la chica Eli... ...viva, viva, viva, viva... ...con Academia Puños de Juego... ...el próximo mes... ...échele bola y pantalones... ...y ya que ahora estamos de vuelta... ...estamos de vuelta aquí... ...si por supuesto es la number one de tu corazón subical... ...porque si a vos te gusta la cumbia... ...piruja... ...si a vos te gusta la ranchera... ...piruja... ...si a vos te gusta el sabor subical... ...yo aviso... ...piruja, piruja, piruja... ...si que estamos aquí... ...en las promedas por estos micrófonos... ...con estos pisos en Cazanca... ...y en los consoles de Maestro... ...Lucho Zapata... ...salto ordinario Maestro... ...bueno aquí estamos vacilando, vacilando... ...si, que se viene la lluvia... ...bueno, que estamos vacilando... ...junto al sentido de pisos... ...de nuestro cototuco pisador que se llama... ...ahhh... ...está pisos con él... 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 Donde te vamos a meter cualquier cuco con las guanas más feas de la voz, las loreas confirmadas, esas sí que son feas. La misma bizarro, la misma que cuando va a acampar al cerro, los coyotes son los que hacen la fogata para que no se le acerque esta guana aquí. ¿De fea qué es? Sí, porque estas guanas tan feas más eso que le llega a doler la cara de fea. Además, estará la Yuli Yañez, esa misma que es tan fea que cuando chica, la mamá le hacía cariño con una rama. Y desde barbilla, Gina Muñoz, esa mina que es tan fea, que cuando chico, cuando chica, a ella, los taitas tenían que ponerle un pedazo de carne en el cogote para que el perro jugara con ella. Oye, fea la tonta. ¿Sabes qué? Me contaba el otro día, vos. Yo no la miro a los ojos porque, por Dios, que fea esa guana. Me contaba que cuando ella se da el espejo, el reflejo se hace pa' un lado. Pa' no gacharla, pa' no mirarla de freje, bueno. Es terrible, fea y cochina. Y ya está confirmada para este show. Ojo que estamos haciendo las gestiones, como estas cuestiones de terror, vamos a tener, aparentemente, al negrito haciendo, defecando ahí en el show. Eso sí te da miedo. Y ojo que cuando presentamos a todas estas tromodels, la gente tiene derecho a tirarle cáscadas para arriba, y pollos también se quieren adecenar. Ojo que pa' que la fiesta sea más de miedo, Carderón soltará el guacho y llorará moco tendido sus penas en el próximo de la esta. Además, cumbia sabrosita con la piel y su órgano maravilloso. Y pues si no lo saben, esta semana soltaron de la cana el chico guillo. Así que va a celebrar, se raja con 20, 20, 20, 20 bachelets con moño, va a estar más duro, así que, que cariño muestra, ¿o? Y va a estar un poquito mordobo. ¡Suscríbete al canal!